Últimamente, hace unos meses atrás, estoy viendo que por las redes sociales, por los clasificados de las redes sociales, hay una... me están amenazando, están hablando mal, dañando mi buen nombre, mi imagen, tratándome de estafador, vividor, de ladrón, de traicionero. Entonces, por tal motivo yo estoy acá haciendo esta denuncia, por medio de los diferentes canales de comunicación, también ante las entidades competentes, ante la fiscalía y eso, porque me preocupa. Quiero tener en alto mi nombre, porque soy un joven, un muchacho de bien, soy un estudiante de la Unipaz, el cual hago el trabajo comunitario por convicción, con pasión. Soy una persona que no le he hecho mal a nadie, no tengo enemigos, una persona de principios y valores, y por eso quiero dar la cara ante toda Barranca Bermeja, que es falsa y mentirosa, aquellas publicaciones que están en contra y dañando mi integridad.